Mazatepe es uno de los nueve municipios del departamento de Masaya, de clima fresco y tranquilidad en sus calles. Algo característico de este municipio son sus habitantes que se destacan por su emprendedurismo. Tal es el caso de una de las panaderías más famosas de este municipio, la cual tiene más de 60 años de existencia. Panadería El Carmen surgió con mi abuelita, se llamaba Emilda López, después continuó mi mamá y ahora continuamos nosotros. Cuando comenzó la panadería fue con un poquito de de harina porque lo que hacían era cosa de horno y después implementó mi abuelita hacer un poquito de pan y después se fueron aumentando y aumentando las ventas poquito a poco. Para que un negocio permanezca por muchos años se deben tener en cuenta técnicas que se aprenden con el tiempo. Hay un tiempo que no se hace cierto pan, pero cuando hay esos altibajos así que entonces se hace otro producto para que pueda haber. Y ahora también pues que gracias a Dios y el gobierno le digo yo pues que nos ha capacitado con las nuevas tecnologías de cosas de pan. Por ejemplo el croissant, que eso no lo sabíamos, el croissant, los picos de piña, todas esas cosas que nosotros no sabíamos, ahora sí las sabemos. En esta panadería se elabora uno de los productos más tradicionales. Trabajan ocho personas, seis en lo que es de la producción y la de venta. Son ocho trabajadores, varones y mujeres. A veces nos incluimos nosotros porque después como le digo lo podemos hacer todo así. Con el tiempo poco a poco esa panadería ha logrado expandir su producto. Compradores nos van recomendando y también le dicen el pan viajero porque antes nosotros cuando mi mamá íbamos, nosotros estábamos pequeños, íbamos a dejar a entregar el pan a la venta. ¿Ves? Entregábamos el pan que ofrecíamos, lo entregábamos a la venta. Pero hoy le digo yo, el premio de nosotros es de que toda la venta, tenemos como 40 vendedores que vienen acá, vienen a traer el pan aquí, vienen a traer el producto. Número de teléfono 2523-5114 y la dirección del Colegio María Auxiliadora, 10 Barajas al Norte, Panadería El Carmen. Para la revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!